Yo me llamo Inma Martínez y a continuación os hablaré de la zona de Gavá, que es la que yo he analizado. Pues bien, el municipio de Gavá se encuentra en el área metropolitana de Barcelona, en concreto en la comarca del Bajubragat, y una superficie de 30,76 kilómetros cuadrados y 46.266 habitantes. Está dividida en diversos distritos y nosotros principalmente nos centraremos en el distrito 1, que es el que corresponde a la zona de Gavá Mar y que veis con un círculo rojo. Pues bien, la zona de Gavá Mar, como bien el nombre indica, es la zona marítima de Gavá, también es conocida como la Pineda de Gavá. Gavá tiene 15.071 habitantes, 2.413 de los cuales son población extranjera. Estos datos son según el Instituto de Estadística de Cataluña en 2019. Para empezar el análisis, quisimos mirar de dónde provenía principalmente esta población extranjera y nos dimos cuenta que provenen principalmente de Marruecos, Rumanía, Italia, Rusia y China. Con estos datos podríamos esperar encontrar reflejado el uso de estas lenguas en el paisaje lingüístico. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que principalmente aquí en Gavá Mar se usa el ruso y el inglés. Pues bien, veamos por qué. En el caso del ruso, vemos que un 84,04% de toda la población rusa de Gavá se encuentra en el distrito 1, es decir, en la zona de Gavá Mar, y esto corresponde a un 11,56% de toda la población extranjera de la zona. Como veis, es un porcentaje bastante alto, cosa que nos podría dar una posible explicación de por qué el ruso es un idioma tan utilizado en esta zona. Eso nos ha llevado a preguntarnos por qué hay tanta inmigración rusa aquí. Pues bien, después de investigar un poco, nos hemos dado cuenta que la clase media-alta, más bien alta, de Rusia, después de salir de comunismo, decidió comprar grandes mansiones, casas lujosas, casas grandes, voluminosas, en toda la zona costera de España, principalmente también aquí en Cataluña. Es por eso que en esta zona solemos encontrar casas de este estilo que suelen pertenecer a familias de origen ruso. Eso también concuerda con datos que afirman que la zona de Gavá Mar es la zona de todo Gavá con la renta per cápita más alta. En el caso del inglés, podemos ver que los datos de inmigración no nos dan una posible explicación para el uso de esta lengua, ya que si miramos los datos de inmigración de tres de los principales países que tienen como primera lengua en inglés, únicamente llegan a un 5,38%, que es un porcentaje, por ejemplo, mucho más bajo que el que acabamos de ver con la población rusa. De manera que hemos establecido la hipótesis de que esta lengua se usa debido a que es la lengua franca, ya que aquí en Gavá Mar hay diferentes nacionalidades y por eso la gente opta por usar el inglés como medio de comunicación con el resto de las personas. Es por eso que otras lenguas que hemos presentado antes no tienen una presencia tan alta y es que normalmente son sustituidas por esta lengua internacional que permite que la comunicación sea mucho más fácil. En el caso del español y el catalán, por supuesto, hemos encontrado presencia en esta zona, ya que al final es la población mayoritaria. Sin embargo, es curioso que no difiere tanto el número de los porcentajes de ruso o de inglés, por ejemplo. También hemos observado que hay un mayor uso del español que del catalán, incluso hasta el punto de que aquí en esta zona existen partes donde no se respetan al 100% algunas de las leyes lingüísticas de Cataluña, como por ejemplo sería la de tener toda la información o carteles como mínimo en catalán. De hecho, aquí hay muchas inmobiliarias que los carteles únicamente los tienen en español y en ruso. Hola, mi nombre es Hidaya Havdi, y ahora vamos a ir de la costa a la centro de Cataluña para analizar la segunda zona. Mendeza es el municipio y capital de central Cataluña, específicamente la región de Badges. Es localizado 65 kilómetros de Barcelona y, según la última update, su población corresponde a 78,245 habitantes. Mendeza es also known as the heart of Catalonia due to its central position and its important communications hub. The city stands out for many things, for its great history, its historical legends, religious legends as well, and for many examples of medieval architecture, just like our beloved cathedral called La Salle that you can see right here. Mendeza has been a common destination for many emigrant groups in recent decades. In fact, there has been a growth in emigration that has affected the linguistic landscape of the city. Different nationalities cohabit together. As we can see here, in the first place, there is the Moroccan nationality with 46.58% of Mendeza's population. And with a big difference in numbers, there is the Romanian nationality with 9.22% of the population of Mendeza. Then as you can see, there is the Chinese one, the Senegalese, some nationalities, some nationalities coming from South America with low percentages, and finally there is the French, which is a bit special, and I'll explain that in a minute. Like all other cities, Mendeza is also divided into districts or neighborhoods. It has been observed that most Moroccans are concentrated in neighborhoods of the city center. Just to put things in context, Morocco is a northwest African country and geographically, it is very, very near to the Iberian Peninsula or the Spanish country. Actually, both countries are just divided by the Strait of Gibraltar, which is just 16 kilometers of salt water between a country and the other one. Back to Mendeza then. In these central neighborhoods, Arabic is very, very present. It is present because people use it as a main language of communication because of many successful Arab businesses, just like the halal butchers, shops, or some bazaars. Even the information in these shops is presented in Arabic and not in Spanish or Catalan. In the same regions, Spanish is the second language spoken and Catalan is the least one, is the least preferred one, actually, because apparently it is a bit difficult for most Arab immigrants to learn it. So, yes, as you have seen, Arabic is the largest foreign language spoken by the majority of immigrant groups in Mendeza. But what about other languages that I have just mentioned before? Romanian community also prefers to stay in the city center of Mendeza and, of course, that they communicate mainly in Romanian, although their businesses are not visible here. They also use Spanish as almost the first language. Please don't think that our official languages, Catalan and Spanish, are not even spoken in Mendeza. No, not at all. In other neighborhoods, these two are essential and even in the city center, due to the government institutions, the town hall, police stations, etc. The only thing is that Catalan and Spanish are not very used where emigrant communities are concentrated. And this is logic, actually. And finally, Mendeza is hitting a lot of French language nowadays because these last years, many French students have settled in Mendeza to study medicine or nursery and they have their own residences, their own bars, etc. Chinese, Senegalese and all the languages are also spoken, but not in large numbers. Jo soc la Mendeza Morós i finalment us parlaré sobre Barcelona. Barcelona és la capital de Catalunya i està delimitada per el riu Besòs, la serralada Pollcerola i la mà Mediterrània. La capital catalana, Barcelona, compta amb 11,35 km2 i té un nombre molt elevat d'habitants, un milió 664.182 habitants. És un dels destins turístics més famosos internacionalment, ja sigui per la seva història, per la seva cultura, per la seva modernitat, però sobretot destaca per la seva diversitat. Aquesta anàlisi tracta sobre la diversitat lingüística en diversos punts de Catalunya. La ciutat com d'Alt dona molt a observar, ja que té uns índexs d'immigració molt elevats. Barcelona compta amb una diversitat lingüística tan àmplia que hem hagut de limitar-nos a una zona molt concreta, la zona del metro L1, línia vermella. Després de la recerca, hem pogut veure que les procedències immigratòries més freqüents són la italiana, la xinesa i la paquistanesa. La raó de la immigració italiana és una raó purament sociopolítica, mentre que la immigració xinesa i la paquistanesa ha vingut donada per raons laborals. En aquesta diapositiva s'entén millor el que hem explicat anteriorment. La primera taula és la font d'on hem estret les dades estadístiques d'immigració i la segona és un resum de les estadístiques dels barris on podem trobar la L1. Com podem veure, la majoria amb la població xinesa supera la paquistanesa. I, després d'una exhaustiva investigació, tenim una explicació a aquest fenomen. Els treballadors xinesos van decidir instaurar-se en aquesta zona per obrir els seus negocis. Centres d'estètica, restaurants xinesos, immobiliàries, supermercats, 24 hores, entre d'altres, ja que la seva major competència, els treballadors paquistanesos, també instauraven el mateix tipus de negocis. La població paquistanesa va arribar generalment a la ciutat condal abans que la població xinesa i van decidir establir-se a les zones pròximes a la L3. En preus paraules, la població xinesa va decidir establir-se a la L1 per evitar la possible competència. A més, si ens fixem, la L1 comparteix algunes parades amb la L3, com per exemple és Plaça Espanya i Catalunya. Per això, podem veure que a zones com és el barri de Sants, la població paquistanesa és més alta que la xinesa. Per a finalitzar el treball, hem decidit incloure unes conclusions que parlen una mica de cada zona analitzada. La primera de totes és Gavama. A Gavama, la llengua immigrant més parlada és el rus, tot seguida de l'anglès. Atés, que la immigració és internacional i la llengua vehicular que s'utilitza és l'anglès. A Manresa, la llengua immigratòria més utilitzada és l'àrab, concretament el dialecte marroquí, ja que la immigració majoritària és de Marroc. Finalment, a Barcelona, la llengua immigratòria més parlada a la zona L1 del metro és la xinesa, degut a raons laborals. Com a conclusió general del treball, ens hem adonat que Catalunya té una diversitat lingüística molt àmplia i molt rica. Moltes gràcies per la seva atenció. Idaia, Inma i Mercè. i Mercè. Inma i Mercè. Inma i Mercè. Gracias por ver el video